Tenemos invitados de honor que nos acompañan desde el Estado de Israel. Hablar de Amikai Chiki es hablar de un ex soldado de las Fuerzas de Defensa israelí, pero también de un egresado de estudios en seguridad y en estudios del Medio Oriente. Hablar de Amikai es hablar de ese hombre que en el 2001 trabajó para el Estado de Israel desde otra posición, desde nada más y nada menos que el Parlamento israelí. Más tarde, Amikai se unió al partido más grande del Estado de Israel, el Partido Likud, y desde esta nueva trinchera ha continuado esa dedicación por su país. Actualmente es ministro de Asuntos de la Diáspora en el Estado de Israel y de Igualdad Social en el actual gobierno. A su padre, Eitan, lo tenemos pues aquí en la Universidad Hebraica de México y Amikai es educador y un seguido líder de opinión en Israel. Señoras y señores, con ustedes Amikai Chiki.